ya empezamos a grabar entonces buenos días a todos espero que tengan un buen día que estén teniendo una buena mañana mi nombre es Anthony soy instructor práctico de acá de la escuela práctica TES estoy reemplazando al profe Mauricio que lamentablemente está con problemas de salud así que hoy día voy a estar yo haciendo la clase ya el tema de hoy es conducción en circunstancias especiales ya que vamos a ver en este módulo vamos a revisar lo que es la oscuridad por ejemplo el tema de la iluminación la oscuridad, conducir de noche ya las luces cuando debo encender las luces del vehículo conducción de noche con alumbrado público, con carga conducción con remolque, en autopista en túneles con lluvia, nieve, hielo la niebla todo eso lo vamos a hacer se trata en este tema ya esto está si ustedes por ejemplo entran acá para home ustedes se van por tema conducción de circunstancias especiales y marcamos leer tema ya y aquí a ustedes les va a aparecer oh me equivoqué marqué otro a ver vamos de nuevo circunstancias especiales S buen día Gustavo entonces ahí ustedes pueden leer ese tema por si acaso tiene un video tiene muchas cosas y esto mismo es lo que vamos a analizar el día de hoy ya dice que lo primero que vamos a ver bueno acá dice que en esta unidad aprenderemos en este tema trataremos aquí de circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo estableceremos reglas básicas para la conducción con lluvia especialmente cuando existe aquaplanning nieve niebla o fuertes vientos y también vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles ya entonces vamos a partir por la oscuridad la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos claros ya es súper importante el tema de los colores también cuando en temas de oscuridad por ejemplo con ropa clara y con ropa oscura no es lo mismo no va a ser igual yo no voy a deducir una persona si está con ropa negra o si está con ropa blanca por ejemplo o con un chaleco reflectante ya es muy distinto por lo que vamos a decir acá dice distancia de verificación con distintos tipos de ropa vamos a ir viendo luces bajas por ejemplo con luces bajas yo voy a ver una persona de ropa oscura a 25 metros ya a más de 25 hasta 25 metros a más de 25 metros no lo voy a ver ya con ropa clara aumenta más del doble hasta 60 metros lo voy a ver una persona con las luces bajas hablando siempre con las luces bajas o luces de cruce y ya con ropa reflectante que es especial para este tipo de situaciones yo lo voy a divisar a 125 metros ya es alta la diferencia vamos a hablar ahora con las luces altas yo con las luces altas con ropa oscura voy a ver una persona a 150 metros con ropa claras a 300 metros y ropa reflectante a 450 metros ya es bastante obviamente las luces bajas ¿dónde las vamos a utilizar? en zonas urbanas ¿cierto? y luces altas en zonas rurales siempre y cuando no tengamos un vehículo del frente ni tampoco vamos alcanzando otros vehículos desde la parte trasera porque las luces altas son tan altas como la palabra lo dice van a encandilar al otro conductor ¿ya? los vamos a encandilar si es que nos topamos de frente con el conductor o si es que por alcance por ejemplo lo vamos a encandilar a través de los espejos retrovisores por ende acá más o menos hay una tabla que dice con luces bajas 25 metros con ropa oscura ropa clara 60 125 y acá es lo mismo lo mismo que dice acá arriba está en una tabla ¿ya? y aquí está más o menos dibujado por ejemplo dice 25 con ropa oscura 60 más o menos con ropa clara y asiento 25 con ropa reflectante vamos a hacer un pequeño ejercicio acá ¿qué pasa? si yo voy a 50 kilómetros por hora y veo a 25 a 25 metros esta persona que está con ropa negra acá ¿qué va a pasar si yo voy a 50 kilómetros por hora y lo veo veo a esta persona con ropa negra a 25 metros ¿qué es lo más probable que ocurra? ¿ya? vamos a pensar por un poquito no sé si ya hemos visto el tema de de la distancia de reacción distancia frenada distancia de detención ¿cierto? ¿cuánto me voy a demorar yo en detenerme si voy a 50 kilómetros por hora? ¿cuánto va a ser mi distancia total de detención? ¿alguien se sabe ese cálculo? ¿no? Mari dice que no lo vea ¿cierto? me detengo en 40 metros en 40 metros ¿cierto? entonces si yo si voy a 50 kilómetros por hora que es como es como la distancia obviamente o la velocidad que nosotros utilizamos en zonas urbanas por así decirlo que es lo mínimo que la verdad anda la gente aunque es máximo utilizado si nosotros nos damos cuenta en las calles es lo mínimo que anda la gente si yo voy a 50 kilómetros por hora y esta persona no vea 25 metros lo más probable es que yo lo atropelle ya que lo atropelle ¿y qué pasa? que a 50 kilómetros por hora tengo 50% posibilidades de matar esa persona al atropellarlo a 50 kilómetros por hora son 50 posibilidades de que esta persona muera por ende si yo voy a 50 kilómetros por hora acá y se me aparece a 25 metros no voy a alcanzar a detenerme lo más probable que yo lo atropelle entonces a diferencia si es que esta persona va con ropa clara tengo 60 metros como dijo acá Álvaro Jocelyn y la mayoría son 40 metros que yo me voy a demorar va a ser mi distancia total de detención si voy a 50 kilómetros por hora acá si él va con ropa clara obviamente voy a alcanzar a frenar obviamente si es que voy atento a las circunstancias y mi distancia mi capacidad de reacción es la normal voy a alcanzar a detenerme ¿cierto? y acá obviamente una persona con ropa reflectante lo veo desde mucho antes en zonas rurales por ejemplo las velocidades ustedes saben que son más altas alguien sabe cuál es la velocidad máxima en una zona rural por ejemplo de una pista por sentido ¿pasaron esa parte ya o no? en una vía rural por ejemplo ¿cuál es la máxima velocidad permitida en una pista por sentido? si nos imaginamos que esta sea una pista por sentido ¿cuál sería la velocidad máxima? 100 dice Melisa María dice 90 María Alejandra dice 100 90 Gustavo María dice 100 100 bueno en una pista en una calle o en una vía de una pista por sentido la velocidad máxima permitida va a ser 100 km por hora a menos que haya una señal de restricción una señal reglamentaria de restricción que diga que tenemos que ir a menos pero si no hay ninguna señal que lo indique en una vía rural de una pista por sentido la velocidad máxima es 100 ¿ya? si yo voy a 100 y esta persona por ejemplo está a 150 metros si yo voy a 100 ¿cuál es mi distancia total de detención? a 100 km por hora 50 dice Mari 80 dice Melisa ya hagamos el ejercicio si vamos a 100 dijimos que la primera la primer primer dígito o dos los primeros dos dígitos si es el caso para la distancia de reacción los primeros dos dígitos se multiplican por 3 ¿cierto? por 3 para la distancia de reacción en este caso yo en reaccionar avanzaría mi distancia de reacción sería de 30 metros y la distancia de frenado se multiplica por 5 entonces serían 50 metros 30 más 50 son 80 Moisés dice 80 80 entonces en este caso si yo voy a 100 y veo a esta persona a 150 metros con la luz de alta obviamente lo voy a alcanzar a ver alcanzaríamos a reaccionar en este caso si es que vamos obviamente atentos ¿ya? por eso es importante también el uso de las luces altas pero un uso de las luces altas en zona rural responsable obviamente yo cada vez que voy a topo como dice la norma cada vez que yo me voy a cruzar con un vehículo o lo voy a alcanzar desde la parte de atrás tenemos que bajar las luces altas para no encandilar pero si es importante el uso de las luces altas en zona rural por esto por esto que estamos viendo recién ¿cierto? y aquí aparece un pequeño video vamos a verlo aquí para que ustedes vean la situación esta parte es la que quiero que vean ¿qué pasa? un conductor va de noche en una vía me pica grande la pantalla por ejemplo él va por una vía urbana está con el semáforo en rojo y justamente le da el verde ahora le da verde él continúa y miren la gente que pasa ¿cierto? pasan justo unas personas yo por ejemplo a esta persona a esta persona que va ahí con ropa negra yo de ahí no lo veo bien ¿cierto? no lo veo bien porque está con ropa negra obviamente voy con las luces bajas quizás estoy con los 25 metros justo ya no lo veo bien esa persona y esto son cosas que son circunstancias que pueden pasar el peatón ¿cuáles son las razones por más accidente hay o atropello a peatones? es que el peatón cruce o baje de la calzada repentinamente en un lugar no habilitado o que cruce en un lugar no habilitado ¿cierto? entonces estas son circunstancias las que nos pueden pasar por eso que conducir de noche es más complicado ¿ya? vamos a continuar entonces dice siguiendo con el tema de las luces ¿cuándo se deben encender las luces del vehículo? dice que se deben encender para poder ser visto para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta del sol y hasta 30 minutos antes de su salida ¿ya? esto es un dato que tienen que manejar que tienen que recordar porque puede ser una pregunta de examen ¿ya? una pregunta de examen municipal ¿cuándo debo encender las luces de mi vehículo? dice desde 30 minutos después de la puesta del sol y hasta 30 minutos antes de su salida ¿ya? y cuando las circunstancias de visibilidad lo hagan necesario por ejemplo neblina lluvia o simplemente ahora últimamente por ejemplo los expertos dicen que hay que estar con las luces altas encendidas todo el día por ejemplo la autopista es obligación tener las luces bajas encendidas durante todo el trayecto dice en zona urbana las luces obligatorias son las bajas en zonas rurales o caminos las luces obligatorias son las altas recuerde bajar las luces cuando se encuentre con un vehículo de frente importante no baje las luces cuando se encuentre con peatones y en vías interurbanas siempre deberá llevar las luces encendidas o sea por ejemplo en autopista hay que tener siempre las luces encendidas esas son las vías interurbanas cuando lo adelantan proporcione aquello adelante dice proporcione aquello adelante conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento ya también acá nos habla de las luces de otros vehículos dice vehículos motorizados de cuatro más ruedas proyectan dos focos tienen que tener dos focos de luces altas y bajas dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje y en la parte trasera dos luces de estacionamiento dos luces destellantes de viraje dos de retroceso dos luces rojas fijas dos luces de freno y una que ilumine la placa patente del vehículo casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno ya motocicletas llevan un solo foco dice que los vehículos de tracción animal y carretones de mano deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresale de la estructura y que proyecte luz blanca hacia adelante esto muchas veces no se ve no se da eso ya dice acá tenga presente que todas las luces de los vehículos proyectan hacia adelante son luces blancas o amarillas y las que proyectan hacia atrás son luces rojas con excepción de las de retroceso que son blancas y las de viraje traseras que pueden ser pueden ser rojas o amarillas ya esto también pueden ser preguntas de examen dice conducción en la noche en zona con alumbrado público dice al conducir por una zona urbana que posea alumbrado público usted no deberá llevar encendidas sus luces altas lo que hablábamos hace un rato que las luces altas son solamente en zonas rurales vamos a dejar de hablar de las luces para que vamos avanzando vamos a hablar un poquito dice conducción con remolque dice la licencia de conducir clase B permite conducir su vehículo con un remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3500 kilogramos ya o sea que por ejemplo acá lo que nos dice que el remolque no debe pesar más de lo que pesa el vehículo motriz ya la tara es lo que pesa el vehículo ya sin pasajeros sin nada el otro es el otro el peso bruto vehicular el vehículo solo eso es la tara ya entonces el remolque no debe pesar más que el vehículo y en conjunto no deben superar los 3500 kilos eso lo tienen que tener claro porque si usted supera los 3500 kilos ya no es la clase B la que necesita para manejar ese vehículo ya por ejemplo si usted tiene un vehículo que pesa no sé 1500 kilos o 1600 kilos una camioneta y tiene un remolque que sube unas motos o hartas cosas arriba unos animales no sé algo así y su remolque pesa 2000 kilos o dos toneladas ya estaría excediendo el máximo que autoriza la clase B por ende ya no sería esa la licencia que corresponde y lo podrían multar incluso llevar detenido para que lo tengan claro ustedes tienen que saber los que son aspirantes a la clase B tienen que saber los límites de la los límites que tiene su licencia de conducir o la licencia de conducir que ustedes están aspirando a sacar ya dice recuerde que al conducir remolques debe instalar espejos adicionales es importante que cuando conduzca remolques con capacidad de carga superior a 7500 kilos estos deben tener un freno de inercia estos frenos funcionan con el mismo peso del remolque y además deberán llevar un freno de emergencia en el caso de que el remolque se desprenda del vehículo ya esto es importante también si el remolque de carga superior a 7500 kilos deben tener frenos de inercia ya y este freno también que funciona así es que el remolque se llega a sacar del vehículo o sea a soltar el remolque se frene ya a 750 kilos superior deben tener este sistema también son datos que tienen que ir más o menos manejando porque les pueden aparecer en una pregunta ya dice antes de conducir controle que la carga del remolque esté bien distribuida en la presión sobre que afecta la esfera correctamente que pasa por ejemplo si yo tengo este remolque acá son 750 kilos ya no 7500 750 recuerden que la clase B lo máximo que lo máximo que permite son 3500 kilos ya en conjunto o sea no puede superar 3500 kilos en conjunto sea remolque sea sin remolque sea una camioneta usted nunca puede superar los 3500 kilos de peso bruto vehicular o sea vehículo más carga entonces 7500 kilos sería un desproporción no podría no podría ser ya son 750 kilos entonces Mariela ahí me piden que grande la pantalla esto es lo máximo que lo puedo agrandar ¿qué pasa si yo por ejemplo acá en esta foto que está aquí yo cargo el peso todo acá atrás en esta parte se me va a levantar el remolque cierto se me va a bajar el remolque desde atrás y me va a levantar el vehículo o si yo cargo el peso adelante se va a caer el remolque acá y me va a pasar lo mismo con el auto entonces acá siempre yo tengo que hacer la carga distribuida ¿cierto? tengo que distribuir bien mi carga para no tener este tipo de problema ¿ya? entonces dice que la carga el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea correcta que el remolque vaya bien enganchado que las conexiones y frenos eléctricos estén bien enchufadas que todas las luces ya estén limpias que el freno de estacionamiento el remolque esté suelto que las patas y las ruedas de apoyo estén sujetas y atornilladas que los espejos retrovisores del automovil estén bien ajustados y que el sistema de freno funcione todo esto deberíamos tener en cuenta cuando vamos a conducir un vehículo con un remolque ¿ya? es complicado manejar con remolque igual o sea no es tan complicado pero es distinto ¿ya? dice acá recuerda siempre que si el remolque comienza a zigzaguear no debe acelerar hasta que recupere la estabilidad antes de eso es súper importante también ya si el remolque comienza a zigzaguear ustedes mantienen la velocidad hasta que se estabilice y recién comienzan a acelerar de nuevo ¿ya? conducción en autopistas ¿ya? vamos a alcanzar vamos a ir leyendo más o menos rápido para alcanzar a revisar el tema completo porque si no vamos a quedarnos a la mitad ¿ya? conducción en autopista acá vemos una autopista esta es la autopista la San Martín la que va a Los Andes la que va a Colina ¿cierto? la que llega cuando uno va a Mendoza se va por ahí ¿cierto? ya dice en autopistas en las autopistas y autovías los vehículos circulan a velocidades más altas que en las otras vías por lo tanto también se tiene que pensar más rápido ¿ya? aquí la capacidad de reacción tiene que ser un poquito más rápida porque las velocidades obviamente son más altas especialmente importante que usted utilice sus espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos yo acá por ejemplo no puedo ir a la autopista mirando puntos fijos hacia adelante yo siempre tengo que ir mirando mi espejo ¿ya? mirando mi espejo mirando las líneas que no me estoy acercando de un lado hacia el otro mucha gente aquí cuando está comenzando a manejar me pregunta ¿cómo sé si voy en el centro de la pista? ¿ya? ¿cómo lo sé? porque hacia adelante se le hace muy difícil controlar eso yo le digo miren los espejos retrovisores miren el derecho identifiquen la línea en este caso si van en la pista derecha identifiquen la línea continua ¿ya? y al otro lado identifiquen la línea que separa las pistas tienen que tener la misma separación en ambos espejos es simple yo miro este espejo pero una mirada así súper corta o sea una milésima de segundo yo miro el espejo miro hacia acá y tengo que tener la misma separación y ahí yo sé que voy en el centro de la pista yo no me estoy acercando ni mucho a un lado ni mucho a otro ¿ya? dice planifique su viaje sepa dónde va a entrar la autopista y dónde la va a abandonar esto hay que tenerlo súper claro no es llegar no es llegar por ejemplo yo no puedo ir haciendo un sobrepaso por ejemplo yendo por la pista izquierda y resulta que 500 metros más allá tengo que abandonar la autopista es complicado la autopista por ejemplo cruzarse porque los vehículos vienen a altas velocidades entonces nosotros siempre tenemos que planificar nuestro viaje saber dónde voy a ingresar a la autopista y cuando voy a abandonarla tenerlo súper claro para ya empezar a pegarme a la pista derecha ¿cierto? para tomar la pista de desaceleración y poder abandonar la autopista dice en ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar a estas velocidades ¿cierto? o sea si yo tengo mi vehículo en pana tengo algún problema con el vehículo tengo algún problema no sé en una rueda de motor que no puedo andar rápido que voy a poder andar a 30, 40 kilómetros por hora no puedo tomar la autopista porque voy a hacer un peligro voy a hacer peligro inminente de accidente ¿ya? dice para ingresar a la autopista existe una pista especial llamada pista de aceleración ¿ya? no sé si bueno me imagino que ustedes la han visto a ver no sé si en la foto estaba acá ¿ya? en este caso esta que se ve ahí sería la pista de aceleración ¿ya? yo cuando ingreso a la autopista en este espacio yo tengo que alcanzar es bien cortita esta pista de aceleración tengo que alcanzar una velocidad similar a la que traen a las que vienen los vehículos que ya están dentro de la autopista para poder incorporarme obviamente de forma segura tengo que tratar de tomar velocidad en este espacio ya obviamente acá yo no tengo prioridad el vehículo que viene en circulación por la autopista es el que tiene la preferencia por ende yo tengo que tomarla con precaución esta es una pista de aceleración y esta es una pista de desaceleración ya la regla de los tres segundos la regla de los tres segundos es imprescindible cuando se conduce a altas velocidades cuando conduzca por una autopista trae de ayudar a los vehículos que van a entrar no se detenga la autopista menos que se produzca un accidente una emergencia o se lo solicite carabineros la distancia de trescientos doscientos y cien metros al inicio de una pista de desaceleración para abandonar una autopista se informa con señales especiales de color azul que dice acá ya la regla de los tres segundos es imprescindible ustedes saben más o menos la regla de los tres segundos alguien sabe cómo cómo calcularla más o menos ya por ejemplo no es muy no es muy exacta pero nosotros como una forma de calcularla yo voy conduciendo acá por ejemplo y veo que este vehículo pasó este poste ya o este de acá una vez que él pasa el poste yo tengo que contar contar mil ciento uno mil ciento dos mil ciento tres y ahí recién debería pasar este punto yo y ahí yo sé que ya llevo tengo tres segundos de distancia con el vehículo que va delante mío obviamente estos tres segundos son cuando la calzada por ejemplo y las condiciones son óptimas cuando tenemos condiciones adversas esto va a aumentar ya eso eso es una una pregunta de examen también y le puede aparecer de dos formas puede decir que la la distancia se puede aumentar al doble o puede ser de cuatro segundos mínimo de cuatro segundos o más ya yo le he visto de estas dos formas la la respuesta correcta para que lo tengan lo tengan en consideración porque esta pregunta es bien es bien común que aparezca en los en los exámenes dice no olvide espejo señalización maniobra esto es súper importante ya esta esta secuencia si yo voy a hacer un cambio de pista por ejemplo voy a salir cambiar de pista para salir de la autopista siempre tengo que tener en cuenta esto yo no yo no puedo saltarme esta esta secuencia siempre tengo que mirar el espejo señalizar y maniobrar yo cuando hago las clases prácticas por ejemplo les digo a la gente que miren el espejo señalicen vuelvan a mirar el espejo y después maniobren así así de de precavido porque la gente aparece de la nada de repente tienes una persona tú miras hacia la derecha no ves nada señalizan vas a cambiar esta pista resulta que el que venía detrás tuyo se cambia pista y viene más rápido y acelera entonces yo siempre les digo espejo señalización espejo de nuevo después maniobre ya y se tenga especial cuidado durante la noche cuando haya escasa visibilidad debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar otro vehículo eso es importante también en autopista siempre tenemos que tratar de ir por la pista derecha ya a menos que vamos a hacer un sobrepaso dice al salir de la autopista su velocidad puede ser mayor de lo que usted cree así que 80 pueden parecerle como si fuesen 50 por eso es importante que controle su velocidad mirando el velocímetro cuando nosotros llevamos una velocidad constante por ejemplo vamos a una autopista por mucho rato a 100 km por hora 90 km por hora cuando salimos de la autopista es difícil es difícil como darse cuenta la velocidad que vamos nosotros pensamos que vamos más lento la verdad pero como llevamos mucho rato en la autopista andando a muchas velocidades nos damos cuenta y vamos más rápido de lo que creemos por lo que dice aquí no sé por ir a 80 puede parecerlo a nosotros que vamos a 50 pero no va a ser así entonces ahí no hay que dejarse guiar por la percepción sino que hay que simplemente mirar el velocímetro y darse cuenta que hasta que bajemos la velocidad ya y ahí vamos vamos a ir regulando esto conducción en túneles dice la construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos un correcto comportamiento en ello supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras por ejemplo cuando deba circular por un túnel asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en el interior es complicado quedar en pan en un túnel porque muchas veces la mayoría de las veces el túnel no tiene verma ya es más oscuro menos visibilidad entonces quedar detenido quedar en pan en un túnel es complicado es muy peligroso ya si no va con luces encendidas préndalas al ingresar al túnel aun cuando éste posea buena iluminación hágalo con anticipación para evitar que quienes vienen detrás suyo confundan sus luces traseras con las de freno quítese las gafas si lleva puesta cierra sus ventanas y ponga en funcionamiento el sistema de ventilación esté atento a las señales de mensajes variables que existan ya siempre hay señales digitales en los túneles ya si hay una pista que de repente puede estar bloqueada siempre va a estar ahí señalizado así que hay que estar atento en esto tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteos o aguas que se filtran si se produce un taco encienda las luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo que va adelante aunque circule despacio esté parado apague el motor de su vehículo si el tránsito está detenido ya las luces de advertencia son súper importantes también en túneles y en autopistas ahora de repente con los tacos ustedes saben que las autopistas muchas que nos cobran por todo esto es súper caro y aún así hay tacos yo por ejemplo tomo la autopista al sol en la mañana y hay tacos siempre entonces uno puede venir por la autopista se confía que viene por la autopista viene a 100 120 kilómetros por hora que es lo máximo obviamente 100 y de pronto nos podemos encontrar con un taco con vehículos detenidos y adelanta un atascamiento por así decirlo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? encender nuestra luz de advertencia inmediatamente porque si un vehículo que viene atrás de nosotros un conductor no viene atento yo le voy a avisar con mi luz de advertencia él va a saber que algo pasa por ende vamos a evitar que hayan choques múltiples choques por alcance también dice si su vehículo sufre un desperfecto encienda las luces de emergencia o advertencia si no puede mover su vehículo permanezca en él junto a los demás ocupantes con cinturones de seguridad puestos y espere la asistencia ¿ya? también dice acá en caso de incendio de su vehículo si es posible salga del túnel si no puede desplácese hacia la derecha y apague el motor abandone el vehículo inmediatamente utilice el extintor propio o uno que esté disponible en el túnel y si no puede extinguir el fuego solicite ayuda desde el teléfono de emergencia ¿ya? esas son como las medidas que tenemos que adoptar nosotros en los túneles vamos a ver ahora la conducción en condiciones climáticas adversas ya lo primero que vamos a ver es la lluvia hemos hablado acá que en conducción en condiciones climáticas adversas la distancia por ejemplo la distancia de seguridad de cuánto dijimos que era alguien se acuerda de cuál era el tiempo de de seguridad que tenemos que llevar con el vehículo que está adelante 3 segundos dice Gustavo 3 segundos 3 segundos dice Álvaro Ingrid 3 segundos ¿cierto? y cuando llueve en la misma distancia son los mismos 3 segundos ¿o no? el doble ¿cierto? dice el doble tal cual ¿por qué? porque tenemos menos adherencia de nuestros de nuestros neumáticos a la calzada ¿cierto? porque la calle está mojada tenemos menor visibilidad cuando llueve también entonces tiene que ser al doble la distancia de seguridad si nosotros vemos acá en esta imagen ¿alguien lleva los 3 segundos de distancia? no ¿cierto? no nadie lleva los 3 segundos de distancia Melisa mira yo hace un rato dije que en la prueba por ejemplo nos podría aparecer 3 más 1 o mínimo 4 segundos de distancia o al doble aparece de distinta forma acá en el libro el conductor ya dice que al doble recomendado y también dice que mínimo 4 segundos de distancia como dices tú acá sí es es así efectivamente es así puede aparecer otra cosa también dice que tenemos que llevar las luces bajas prendidas ¿cierto? encendidas en este tipo de circunstancias acá vemos algún vehículo que no tiene las luces encendidas ¿cierto? de nada Melisa por ejemplo este vehículo no lleva las luces encendidas ya mucha gente no respeta esto por eso es cosa de salir con lluvia conducir un poco y cada un kilómetro no encontramos con choques con accidentes con gente con siniestro ¿cierto? por lo mismo porque no no se respeta no se toma en cuenta no se toma en consideración las conducciones climáticas adversas creen que conducir con lluvia es igual y no es así la distancia de detención va a aumentar ¿ya? también puede aumentar nuestra distancia de reacción porque por temas de que baja la visibilidad tenemos mucho menos visibilidad vamos a ir leyendo acá un poquito dice reduzca la velocidad cuando comienza a llover estas primeras gotas son las más peligrosas puesto que se mezclan con el polvo y el aceite que pudiera haber en la carretera siempre se habla de la primera lluvia ¿cierto? la primera lluvia es súper complicada porque se junta este jaboncillo con el agua y el polvo el aceite todo lo que va dejando los neumáticos por ejemplo todo este material que queda en el asfalto o en el cemento se mezcla con el agua y se hace como un jaboncillo lo cual hace muy peligroso o sea es tal cual como manejar en hielo esto es la primera lluvia obviamente una vez que la lluvia que ya sigue lloviendo esto se hace un poco porque se lavan las calles pero al principio es muy peligroso tenga mucho ojo con las primeras gotas de la lluvia recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones eso es súper importante también para tener una buena adherencia ¿ya? es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble dice acá ¿ya? dice el aquaplanning o el hidroplanning es cuando el vehículo pasa por un charco de agua y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada ¿ya? este fenómeno este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad por ejemplo si yo voy a pasar por un charco de agua yo voy por una autopista y veo que hay agua posada yo en ese momento no voy a acelerar porque no tengo ahí tengo muchas veces puedo llegar a tener cero adherencia con el piso entonces si yo acelero mi vehículo se puede roncear o me puede patinar ¿ya? frene con suavidad y progresivamente ¿ya? esto es importante también tenemos que evitar las aceleraciones bruscas y las frenadas bruscas cuando está lloviendo aumente la distancia del vehículo que va adelante nosotros siempre decimos que una buena distancia es cuando yo veo las ruedas del vehículo que va delante mío eso es súper importante pero si está lloviendo incluso tenemos que aumentar esta distancia y reduzca la velocidad hay que reducir la velocidad especialmente es especialmente importante cuando se consigue una curva por ejemplo tramos con capas de agua charcos ojo de caída aquí habla un poco este video del aguaplan y lo pueden ver como les dije hace un rato pueden entrar ahí al portemario ya vamos a hablar aquí un poquito de la nieve también acá dice que los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y el aceite muy parecido a lo que estaba hablando hace un rato de la primera lluvia dice que utilicen una marcha baja por ejemplo una marcha baja con nieve puesto que así usted no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo a que patinen o sea una marcha alta disculpen nosotros cuando usamos una marcha baja las marchas bajas tienen más fuerza ya tienen más fuerza entonces van a tirar más en momentos entonces uno en una marcha alta evita eso evita que la rueda gire tan rápido y se vaya a encerrar por ejemplo dice medidas que debemos adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos ya como norma general cuando hay nieve conduzca lentamente y en forma suave como en cámara lenta sin movimientos bruscos de la dirección ni cambios de marcha repentino los frenos acelerador y embrague y palanque cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos aumente la distancia de seguridad utilice cadenas al menos en las ruedas motrices ya en este caso en los vehículos comunes mayormente las ruedas motrices son las delanteras ahí vemos la foto que están poniendo cadenas de vehículos dice siga las huellas dejadas por otros vehículos con cuidado de no hallar las partes bajas del suyo con los montículos centrales ya por ejemplo este vehículo que es más bajo podría tener ese problema que nos comenta acá que cuando están marcadas las ruedas el camino obviamente va a haber un montículo al medio entonces tenemos que estar atentos con eso igual procure no adelantar suba pendientes lentamente y a velocidad sostenida al atardecer cuando el sol y la temperatura bajan la nieve sobre la ruta comienza a congelarse rápidamente formando una película de escarcha muy peligrosa ya y acá para mejorar la visibilidad dice que acciones limpia para brisa y si el vehículo posee también limpia luneta trasera acciones limpia para brisa cuántas veces sea necesario para ayudar a que la nieve se derrita como los limpia para brisa no alcanzan a barrer toda la superficie del para brisa deténgase cuántas veces sea necesario para retirar la nieve del para brisa ventanas y luces si está nevando y su vehículo cuenta con focos neblineros enciéndalos en ocasiones después de una nevada sale el sol y la fuerte luz de los rayos solares sobre la nieve molesta y daña la vista para evitarlos protéjate protéjese utilizando anteojos de cristal ahumados que impiden la penetración directa de la intensa luminosidad en los ojos dice el hielo ya esto es lo más peligroso en realidad para mí acá vemos un camino cierto se nota que hay hielo acá hay nieve y se nota que hay hay humedad mucha humedad en la calzada por ejemplo en este tramo donde es como más sombrío donde mucha si está este bosque estos árboles acá mayormente va a dar sombra acá por ende no va a llegar el sol y aquí va a ser va a estar más propenso a que se junta humedad y si hay humedad va a haber más hielo así que en estos lugares sombríos tienen que tener más ojo mayormente va a haber hielo así que tienen que pasar con mucho cuidado dice el hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera exigiendo graves existiendo graves peligros de deslizamiento dice cuándo y dónde es más probable que la calzada esté resbaladiza en estos espacios que le comenté recién por ejemplo en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse secarse lo que les comentaba hace un rato ya dice medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos lo expuesto anteriormente para el caso de la nieve es igualmente aplicable a cuando debe conducir con hielo en la calzada hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces ojo hasta 10 veces por encima de la normal por lo que se impone circular con una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad evitando frenar y acelerar como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permite conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que dan conducir sobre un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas en el caso de la nieve ya ojo acá hasta 10 veces imagínense hasta 10 veces por encima de lo normal puede aumentar la distancia de frenado con hielo así que tienen que tenerlo claro yo he visto vehículos patinando con hielo ya la niebla acá vemos una foto donde tenemos muchos vehículos con niebla cierto dice la niebla requiere la visita dice la niebla reduce la velocidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover hay una niebla súper espesa que la verdad que uno no ve nada yo una vez iba por una cuesta por ejemplo me encontré con una niebla que yo no veía a dos metros del vehículo yo no veía nada tenía que ir tan lento y con tanta precaución dice la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver ya ahí habla lo que estaba diciendo yo o sea yo no puedo ver más de lo que realmente puedo ver no puedo forzarme si al final no lo voy a lograr no voy a ver entonces yo lo que tengo que hacer es ir lento tener calma y ir lento medidas que pueda adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia ya dice si es peligrosa la circulación con niebla también lo son las detenciones y las paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar siniestro ya con niebla tenemos que mantener las luces bajas encendidas no conviene utilizar las luces altas eso tienen que tenerlo claro porque las luces altas porque alumbran mucho más arriba no alumbran directamente la calzada van a generar como una cortina la verdad ya las pequeñas las partículas de humedad que son la niebla por ejemplo se van a generar como una cortina con la luz alta entonces no son recomendables ya si su vehículo cuenta con neblinero delantero tiene que prenderlo obviamente simultáneamente pero siempre con las luces bajas ya si al final aunque yo prenda las luces más altas que tengo no voy a ver acá dice mantenga encendidas sus luces bajas estas al proyectarse directamente al suelo se ven más y mejor como les decía hace un rato dice las luces altas porque al proyectarse paralelas sobre la calzada las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión no se dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo dice las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser visto por quienes circulan atrás pero úselas solo cuando la niebla es muy espesa ya que pueden deslumbrar ya deslumbrar disculpe ya o sea si las luces de niebla trasera las van a utilizar solamente si es estrictamente necesario ya porque mucha luz por ejemplo como les dije hace un rato cuando uno prende las luces del tablero o sea cuando uno enciende las luces de iluminación cuando de noche las luces del tablero bajan se ponen más tenue y es por lo mismo porque mucha luz a nosotros en nuestro ojo nos puede deslumbrar y nos puede marear entonces si llevamos las luces antiniebla trasera encendidas todo el rato vamos a molestar igual a los conductores que vienen detrás de nosotros solo las vamos a encender si es estrictamente necesario reduzca su velocidad no solo para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de la zona que alcance a ver hacia adelante no adelante a otros vehículos si la velocidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante y ponga especial atención en las demarcaciones las líneas longitudinales centrales y de bordes de calzada serán de gran ayuda en la trayectoria a seguir y por último vamos a ver el viento acá podemos ver que en la foto que se nota que hay un viento súper fuerte para la gente que vive en el sur de repente se encuentra con este tipo de viento bien complicado dice el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de helado es otro ingreso para la conducción dice es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o el volcamiento del vehículo principalmente en zona de montaña no sé si alguna alguna persona ha viajado al norte por ejemplo en estas cuestas que hay entre medio cuando uno va subiendo alguna cuesta en el norte es complicado y una vez iba en un camión ahí y había tanto viento que yo me confié no te llevaba el camión viento más el volante y casi me lo tira para la otra pista de verdad fue súper fuerte el viento entonces ahí hay que tener ojo también con el viento dice ¿qué medidas podemos adoptar con el viento? tenemos que reducir la velocidad a mayor fuerza el viento más baja debe ser la marcha ya cuando nosotros hablamos de enganchar el vehículo quiere decir que nosotros tenemos que llevar una marcha baja no sé si alguna vez han leído algún letrero se ve mucho de repente sobre todo para advertir a los camiones por ejemplo que dice enganchar eso quiere decir que lleva una marcha baja así el peso del vehículo ayuda a que se firme mejor vamos a tener mejor tracción vamos a tener más control del vehículo con una marcha baja y dice también que tenemos que corregir las desviaciones para corregir la trayectoria para ello sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos y ese sería el tema acá nosotros al terminar el tema tenemos un video también donde se lee todo esto ya explicado por aquí uno de los profesores que tenemos acá así que si les quedó algo pueden ver el tema pueden seguir estudiando este mismo tema yo ya les mostré cómo entrar si es que alguien tenía alguna duda pueden entrar y seguir leyendo también tienen el video al principio los videos que no alcanzamos a ver los pueden seguir viendo así que tienen harto material aquí para seguir estudiando para su examen ya estamos en la hora así que me despido espero que tengan un muy buen día y suerte a todos en el examen ya chao Marista que estén bien cuídense cuídense todos chao Gustavo de nada chao Carito chao María Alejandra suerte Gustavo que te vaya bien mucha suerte chao Víctor chao Víctor